¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu vela? Los ardientes del sol que se te metió y no te deja aquí la planina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu camina? Y ese fuego que quiera por tu elemento te convierte en ciega Fué una maravilla, cintura sola, la media de verdad y saco el oscuro No te quise ya no puedo, que los prometas ya No me lo hago, eso me esa, me saco de tu gesto o no Dofán san, no vuelo con cobra, no en la de ami min babu Y el piso de mi cabera, no en la de mi fe ¿Quién puede pasar, no vuelo con cobra, no en la de mi abu Y el piso de mi cabera, no en la de ami min babu Oye, 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 oye Es pa' que trajo, futuro, vamos danzar Futuro, oye, oye, oye Oye, oye, oye Seis amores, no loira, ven pa' danzar Futuro, oye, oye Ná, mano arriba, cintura sola Dá media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora Que solo empieza, mueve la cabeza, danza el culo La mano arriba, cintura sola, la media verdad Danza el culo, no te canse a forar Que solo empieza, mueve la cabeza, danza el culo Ruedo lançar, muevo la cabeza, de clase y abrigo lado Y Ruedo lançar, muevo la cabeza, de clase y abrigo lado Uau, 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 Uau Uu, Uau, Uau Que solo va a quebrar futuro o vamos dançar futuro Uau, 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 Uau Uau, Uau, Uau